Tu horóscopo personal de hoy jueves, recuerden que los jueves son de Ocasus Fusion Bar. Las mujeres beben totalmente gratis Ocasus en Mao. Aries, Venus te inyecta energía, lo que se va a reflejar en tu estado de salud. Desaparecen viejos achaques y te envuelves ahora en todo aquello que te ayude a tu salud, como ejercicios, dieta, no permitas que los problemas de otros te agobien. Tus números de suerte son el 46, el 25 y el 1. Tauro, Venus, el planeta regente, entra hoy en tu quinta casa salpicándote de alegría, entusiasmo, diversión. Gente joven gravitará en tu espacio llenándote de nueva vitalidad. Y tus números de suerte son el 9, el 33 y el 18. Géminis, se armonizan o se suavizan las diferencias dentro de tu hogar y con tu familia. Ahora que Venus se mueve a tu cuarta casa, la del zodíaco. Excelente momento para sentarte a conversar, a limar asperezas con tus seres queridos. Tus números de suerte son el 50, el 44 y el 33. Cáncer, estarás ahora más sabia, más condescendiente para con los demás. Ahora que Venus visita tu casa que rige la comunicación, tu palabra se suaviza. Tus números de suerte son el 28, el 34 y el 8. Leo, si el dinero es lo que necesita, dinero es lo que va a llegar ahora a tu vida. Gracias a la influencia benéfica del planeta Venus, que se mueve hoy hacia tu segunda casa del zodíaco. Tendrás mayor participación. Tus números de suerte son el 26, el 17 y el 41. Virgo, se ubica hoy Venus, el planeta del amor, de la belleza. En tu primera casa del zodíaco, salpicándote de encanto, de belleza. Lo que te va a llevar a llamar hoy poderosamente la atención de todos. Y tus números de suerte son el 5, el 20 y el 14. Libra, todo lo místico, lo religioso, llamará poderosamente tu atención. Ahora que Venus entra en tu casa 12 del zodíaco, volverás a recuperar la fe que habías perdido. Es momento de buscar en tu interior y enriquecer por medio de la lectura, la meditación y el yoga. Y tus números de suerte son el 40, el 8 y el 13. Scorpion, te sales de tu zona de seguridad e incursionas en aquello que nunca antes te habías atrevido a hacer. Tienes mucho por hacer y te ha llegado el momento de lograrlo. Venus, te facilita el encuentro con personas y situaciones donde te ofrecen nuevas alternativas para progresar. Y tus números de suerte son el 10, el 2 y el 27. Sagitario, nuevos estudios en agenda para ti. A ti te gusta explorar, viajar, conocer de otras culturas. Venus, te impulsa a seguir adelante, a indagar y a conocer más de todo aquello que te llame la atención. No te limites. Capricornio, tienes hoy luz verde para viajar ahora que Venus, el planeta del amor, de la salud, de la belleza y la diversión entra en tu casa novena del zodíaco. Las complicaciones en tu salud serán mínimas si es que hay. Tus números de suerte son el 38, el 19 y el 4. Acuario, Venus, derrama sobre ti. Misterio, sensualidad, amor, sexy. Llamarás hoy la atención donde quiera que te encuentres. Gracias al aura del misterio que te rodea. Y tus números de suerte son el 22, el 5 y el 11. Pisces, el amor. Te corona ahora que Venus entra en tu casa séptima del zodíaco. Es tiempo de paz y de amor. Será difícil sacarte de tu centro. Y tus números de suerte son el 7, el 10 y el 23. Recuerde que esta noche vámonos para Ocasus en Mao. Las mujeres beben totalmente gratis en Ocasus Fusion Bar. Entra a mi YouTube, José Canalda. Suscríbete y todos los días encuentra tu horóscopo personal y mucho más. Hasta mañana, si Dios quiere.